Bienvenidos a la noche donde las criaturas se transforman. Donde la fantasía se convierte en una realidad aterradora. Donde tus sueños se apoderan de tu mente. Donde tus sentidos se confunden. Esta noche te sumergirás en el mundo de lo paranormal. Donde tus sueños se convierte en una realidad aterradora. Donde tus sueños se convierte en una realidad aterradora. Donde tus sueños se convierte en una realidad aterradora. MISTERIOS REVELADOS El Mundo Paranormal al Descubierto ¿Qué tal amigos de Misterios Revelados? Mi nombre es Eduardo Escoto y les doy la más cordial bienvenida A una noche más de Fenómenos Paranormales y Misticismo Le doy la bienvenida a mi compañero Cidice Hola, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Misterios Revelados Pues en la recta final del programa no se lo puede perder la última parte de esta entrevista Con los contactados Claudia Rubalcaba y Héctor Galicia Sí, nos dejaron en suspenso Nos dejaron en suspenso la semana pasada Muy interesante lo que están a punto de compartir Así es, y pues también tenemos una entrevista realizada vía Skype Con el escritor e investigador y también psicoanalista José Luis Parice, quien se encuentra actualmente en Argentina Pero que próximamente, el próximo 22 de septiembre Se va a encontrar aquí de visita a nuestro país Y partiendo un interesante seminario No se lo puede perder más adelante Y pues la entrevista la vamos a dividir en tres programas Sí, muy interesante Es mucha información que no nos alcanzaría estos 50 minutos del programa Sí, muy interesante sobre todo lo que comenta del 2012 Que tiene que ver con México Así es, y pues ¿qué les parece si vamos con la primera sección Que es Contacto 2012? No sin antes mencionarles el Facebook Claro, los invitamos a que por favor se contacten con nosotros Al Facebook de Misterios Revelados Donde con gusto recibiremos todas aquellas fotografías Videos y relatos sobrenaturales que quieran compartir con nosotros También los podemos canalizar con nuestros expertos Y ellos les dan su punto de vista y los pueden asesorar Así es, pues vamos con esta sección y regresamos con más A Misterios Revelados Esto es Contacto 2012 La investigación seria de los no identificados Tu punto de acceso a la realidad ovni extraterrestre Con el periodista investigador Johanan Díaz Vargas Estamos solos en este universo Descúbrelo aquí, solo por Misterios Revelados Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos Mi nombre, Johanan Díaz Vargas Y bueno, pues en esta ocasión para comentarles Que prácticamente ya la temporada 2012 De los agrogramas que aparecen año con año en Europa Bueno, pues está ya por finalizar Y fue el 15 de agosto pasado Que apareció, bueno, pues una de las formaciones Que se asegura es la más importante Allá en Warwickshire, en Inglaterra Y bueno, pues esta gran figura Compuesta de 192 círculos de diversos tamaños Se asegura que es o representa dos tetraedros Que están unidos en la parte central Y que giran en sentido contrario Esto quiere decir, y algunos estudiosos Del tema de los Crop Cerebro A nivel internacional aseguran que se trata De un Merkabah Que según, bueno, pues se asegura que es En el objeto Donde, bueno, pues el profeta Elías Fue llevado al cielo Interpretaciones, desde luego Que son hechas después De que aparece en esta localidad Allá en Inglaterra Este gran agrograma Este Crop Cerebro Que reitero Era el que se asegura Se esperaba De esta temporada 2012 El más importante El más trascendental Sin embargo Así como Inglaterra A la fecha Bueno, pues Es el más importante En cuanto a la temporada 2012 Así también tenemos A los Países Bajos Que queda en segundo lugar Y después en un tercero Tenemos a Italia Que se caracterizó En este 2012 Por la gran cantidad De agrogramas Que fueron reportados A través de las redes sociales Y después en la página De Crop Circle Connector Esto es de vital importancia Porque nos damos cuenta Entonces Que al 2012 No es solamente Inglaterra Sino son otros países Como Irán Que por primera vez En su historia Se tiene referencia De que Tiene la presencia Tiene la manifestación De un agrograma Estamos hablando Así como países Como Latvia Estamos hablando De muchos otros Lugares En el mundo Donde fue la primera vez Que se reportó Un agrograma Y agrogramas Que en verdad Tenían trazos Muy bien definidos Agrogramas Que tenían Y que se asegura Esto de parte De los investigadores Conocimientos matemáticos Conocimientos astronómicos Conocimientos De culturas antiguas En este caso Como la maya O la egipcia Son temas Fundamentales Para aquellos Que les apasionan Los enigmas Los misterios Porque De varias partes Del mundo Llegaron las interpretaciones De varias partes Del mundo Llegaron las primeras Versiones Si se trataba De un tetraedro Si se trataba De una serpiente Emplumada Si se trataba Pues de un tejido Donde se aseguraba Que a través De estos agrogramas Uno podía conseguir La paz La espiritualidad Y era la conexión Directa Entre el cielo Y la tierra Interpretaciones Que desde luego Poco a poco Fueron A través de las redes sociales A través de las páginas De internet Pero aquí Lo único que hay que esperar Es que en las próximas semanas Realmente lleguemos A una conclusión De los mensajes Implícitos En cada uno De estos agrogramas Así también Bueno pues hay que esperar En los próximos días Que pueda suceder En la República Mexicana Hay que recordar Que en la temporada 2011 De los agrogramas A nivel internacional Bueno pues México Se caracterizó En el mes de noviembre Un día 23 Cuando en el municipio De Huey Fox Se apareció Esta gran Esquilla de seis puntas Con Acompañada de En total Cuatro círculos Dos páginas A media luna De ángulo En fin Eran formaciones Pero de todo esto Que me acabo de mencionar A usted La importancia También replica En que al momento Que los investigadores Están en el lugar De los hechos Ven que la espiga Ya sea De avena Ya sea también De este trigo Bueno Ven que está Doblada Es decir La espiga Continúa con vida Y que es Muy diferente A cuando la espiga Ha sido Doblada A través de una tabla Y estas cuerdas Que tanto se ha hablado Que es lo que Origina En realidad Como afirman Algunas personas Bueno pues esto De los agrogramas En ese momento Vemos que la espiga Está rota Pero cuando es Una formación Original Notamos que En cada uno De los nodos Que van conformando La espiga Están doblados Porque efecto Se desconoce Quien lo provoca De una manera Nadie lo sabe Lo que si podemos Mencionar En estos momentos Es que son Evidencias De que inteligencias Si al menos Yo lo veo Que inteligencias No humanas Están tratando De comunicarse Con nosotros A través de estos Mensajes Dejados en los Campos de cultivo A través de estos Agrogramas Con mensajes Y con información Matemática Gastronómica Y de culturas Como ya lo mencioné Pero que al 2012 Todavía no hay Un formulario Todavía no hay Una piedra Que nos permita Ir descifrando Cada uno De los símbolos Cada uno De las formaciones De las líneas Que van implícitas Directamente En esto de los Cronociércoles Bueno pues Por el momento Ha sido mi comentario Aquí en Misterios Revelados Y no se olvide Al menos en la República Mexicana Debemos de estar Al pendiente De lo que pueda suceder En los próximos días Porque al menos En el mes de noviembre Es cuando se presenten Este tipo de manifestaciones Para Misterios Revelados Yo Jarandías Vargas Hola que tal Estamos transmitiendo Completamente en vivo Desde las luminarias En Valle de Santiago Dentro de una de las luminarias Que es el Rincón de Parangueo Un lugar completamente Enigmático Y donde próximamente Llevaremos a cabo En este mes de agosto Un campamento de práctica Y además la conferencia Y la compañía Del contactado Don Oscar Arredondo Quien va a compartir Con nosotros Parte de la práctica Para la evolución del CES Ven y participa Con nosotros Este sábado 25 Y domingo 26 Acompáñanos Pues sin duda Información muy interesante Acerca de los últimos Avistamientos OVNI Y todo lo relacionado A este fabuloso tema Alrededor del mundo Queremos agradecer Personalmente A mi compañero Yohanan Díaz Vargas Por todo el apoyo A esta sección De Contacto 2012 Y por la oportunidad De transmitirles También lo mejor Del fenómeno OVNI extraterrestre Aquí en la ciudad De Querétaro Cada miércoles Ahí estoy como Corresponsal De Tercer Milenio Noticias Se pueden suscribir Ahí van a ver En su pantalla El link Que es www.tercermilenio.tv Les repito www.tercermilenio.tv El noticiero Con Yohanan Díaz Vargas Que es Tercer Milenio Noticias Se transmite Todos los días Desde lunes A viernes De una de la tarde A dos Del tiempo Del centro de México Donde van a poder encontrar Sin duda Información muy valiosa Síles Claro Se me hace muy interesante Muy importante Que la gente Esté enterada De lo que actualmente Está sucediendo No solamente en México Sino alrededor De todo el mundo Y muy importante Es que estemos Observando Constantemente El cielo Así es Y pues Quiero agradecer También al equipo Del programa De radio En la búsqueda Que se llama En la búsqueda Y algunos otros links Ahí donde si usted Le da click Le va a mandar A programas Muy interesantes En los que hemos tenido Alguna colaboración Y que sin duda Ya son varios programas Pues vamos con esta Siguiente entrevista Que realizamos Al escritor E investigador Y también Psicoanalista Que va a estar aquí Próximamente José Luis Parise Va a estar El próximo 22 de septiembre Del 2012 Solo será en el DF ¿No? Solamente en México DF Exactamente El 22 de septiembre Y partiendo Seminario Titulado Las claves Para ingresar Y habitar La nueva era Desde los 11 pasos Del método De la magia Él es autor De libros Como El viaje iniciático De Edipo El otro camino Causalizar Los 11 pasos De la magia Entre otros libros Así que Pues que les parece Si vamos con esta Primera parte Porque la vamos a dividir En tres Es mucha información Hay que compartir Con ustedes Y pues que no Nos va a estar Hasta solo En programas Sí, sí, sí Bueno pues veamos A continuación Bueno pues amigos De Misterios Revelados Nos encontramos En conexión directa Vía Skype Con el investigador También psicoanalista Y escritor José Luis París Que nos ve Nos estamos comunicando Con él Ellos desde Argentina Nosotros aquí En la ciudad de Querétaro En México José Luis París Bueno pues es Investigador Psicoanalista Y escritor Entre sus libros Tiene Algunos como El viaje iniciático De Edipo El otro camino También el libro De casualizar Los 11 pasos De la magia Entre otros libros Y próximamente Se va a encontrar En la ciudad de México Distrito Federal El próximo 22 de septiembre Del 2012 Y el 1 de septiembre Allá en Chile Dando un seminario Titulado Las claves Para ingresar Y habitar La nueva era Desde los 11 pasos Del método De la magia Le doy la bienvenida Y las gracias Por atendernos A esta llamada A José Luis París Infinitas gracias A ti Y también Infinitas gracias A México Tengo el honor De haber sido recibido Ya dos veces Para ir a Contarles Lo que 30 años De investigación Y más de 100 viajes A los lugares Iniciáticos Del planeta Me han permitido Conocer Y llegó el momento De que lo conozca La humanidad París Es el apellido Simplemente porque Al principio Lo dijiste Sin la E al final Como la capital de Francia Con una E al lado París París Correcto Sí José Luis La primera pregunta Que nos salta En estos temas De actualidad Del famoso 2012 Existen últimamente Muchas personas Aprovechando Estos temas Como en 2012 Para crear Grupos Pseudo-iniciáticos ¿Cuál sería El consejo O la alternativa Que nos puedes brindar Para poder distinguir ¿Qué grupo realmente Trabaja Con conocimiento Iniciático? Es muy importante Lo que planteas En realidad Afortunadamente 12.500 años De iniciación Nos han preparado Para eso 12.500 años De iniciación Así como nos dejaron Claves en todo el mundo Acerca del cambio De era Los incas Los mayas Las culturas sumerias Las culturas babilonias Yo participé Tuve el honor Nuevamente Entonces la palabra De participar En un documental En History Show En el que se dio El año pasado Donde cuento Todas las culturas Que pronostican El cambio de era Y esas mismas culturas Que nos avisan Del cambio de era Nos avisan también De en qué consiste El cambio de era Y qué tenemos que hacer Para A ese cambio de era Tener la máxima Probabilidad positiva De enfrentarlo Y de afrontarlo Y de entonces Desaprocharlo Y todas esas culturas Son iniciáticas Quiere decir En todas Está en juego Una advertencia Respecto del paso de era Del cambio de era Pero también está en juego Una iniciación Con la que Tenemos que Encararlo Esa iniciación Se condensa En una sola Enseñanza Y con esto Responder muy concretamente A lo que Indicas Toda iniciación Es efectivamente Eso Una iniciación Que nos va a permitir Entonces Acceder a lo que Los escritos sagrados De las iniciaciones Ubican como una vida Más cercana Cada vez Del humano A lo divino Y no Una vida Separada Entre lo humano Y lo divino Bajo una sola Concreta General Realidad Propia General Realidad Propia Es Para lo que Existen Las iniciaciones Claro Se parece mucho Algo Divino Dios Es el que En las Biblias Genera la realidad Por eso Esto nos Contra directamente Con lo divino En cargo de nosotros Y también Se parece mucho A la magia La magia Es aquello Que precisamente Enseña a generar Una realidad propia ¿Cómo se relaciona Esto con el cambio De era? ¿Por qué el cambio De era Está tan relacionado Con la magia Y con la generación De la realidad propia Este es todo el tema Que he ido a investigar A estas culturas Iniciáticas Que he estudiado Durante más de 30 años Y que es lo que Ha ocurrido En los humanos Tenemos que conocer Y voy a usar Unas palabras Que ojalá No suene catastrófica Tenemos que conocer A tiempo Porque hay un tiempo Cambio de era Tiene sus tiempos Y si no los aprovechas En ese tiempo La oportunidad Se hace A la vez más difícil ¿Qué es generar Una realidad propia Lo que enseñan Las iniciaciones? ¿Y qué es lo que Enseñan las iniciaciones? Generar una realidad propia Significa No depender De paradigmas Que nos dicen Que fuera nuestro Están las condiciones Que nos determinan Si un grupo Se transforma En algo De lo que se trata Es de depender De algo afuera A ese grupo Aunque enseñe Por el nombre De lo iniciático Es parte De la vieja era Es parte De aquello Que nos encarnamos Tú y yo Y todos los que Hacemos en este tiempo Para precisamente Atravesar Para decirlo Muy fácilmente Como para empezar A hablar La realidad propia Significa La salud Que tú quieras tener El estado Que tú quieras tener La economía Que tú quieras vivir Aquella posibilidad De que ninguna Cuestión externa Decida sobre ti Sin depender De si el mundo Está en recesión Si el mundo Va para Ciencia pura O no ocupa Tal unión Para eso Necesitamos Aprender A movernos Con paradigmas Que nos enseñan A utilizar Lo más poderoso Por eso Por eso Estas conductas Iniciáticas Pero en enseñanza Anti-iniciáticas Son fácilmente detectables Cuando lo que hace Es perder poder Sobre su propia realidad Claro Pero cuando alguien Habla de generar Poder sobre la propia realidad Se rearma una revolución En cada persona Por eso es un camino Porque lo primero Que nos enseñan Los paradigmas imperantes De la vieja era Que es que la realidad Es exterior a nosotros Que está ahí afuera Que existe Y que hay una realidad A la que tienes que aprender A adaptarte Y nos creemos grandiosos Repitiendo ese estribillo Ese estribillo Es el estribillo De la vieja era La realidad Está ahí afuera Y tú tienes que adaptarte Si yo aprendo eso Me olvido del cambio de era Es para que Rescatemos La posibilidad Con un cambio Muy concreto Que van a tener A nivel cosmológico Que ahora sí Nosotros vamos De generar Nuestra propia Realidad Es lo que significa Rescatar la posibilidad De recordarnos Lo que todos los escritos sagrados Nos dicen Soy dioses Más lo habéis olvidado Cambio de era Llegó el momento De recordar Las personas que estén interesadas En entrar contigo En contacto En donde te pueden escribir En donde pueden encontrar Información Sobre tu labor Como a un gusto Y muchas gracias Es un tema tan gigante Que necesita Una cierta entrada Con una profundización www.edipo Como el Que son siglas Enseñanza De Iniciación Psicoanálisis Ocultismo Ocultismo En ipo .org Una página comercial Org Organismo Educacional www.ipo.org Ahí yo explico Mucho reportaje Muestro Mucho reportaje Mucho material De mis viajes También Los 11 pasos Con los cuales Se genera la realidad Usando esa energía Que va a ingresar Que es la energía Que en la antigüedad Se llamaba Ki Se llamaba Se llamaba Usando Diferentes nombres En cada cultura Que venía muy de vez en cuando Ahora nos Y cada cultura Que tuvo esa energía Fue una cultura Ahora lo grandioso Tiene que ser El ser humano No de alguna cultura Para eso Vendrá el plasma Esta energía Y 11 pasos Nos enseñan Pues quiero agradecer Personalmente A José Luis París Por esta Interesante entrevista Que más adelante En otros programas Bueno vamos a estar Desplazando Las demás La más información Porque fue Una entrevista Muy extenso Sí muy extenso Y muy interesante Sobre todo Lo que nos comenta Del 2012 Enfocándose un poco Aquí en México Así es Y bueno Pues se va a estar Próximamente Aquí en nuestro país Próximo 22 de septiembre Del 2012 Estaremos pendientes Estaremos pendientes Pues Osirin ¿Nos has preparado Una nota? Claro En esta ocasión Les preparé Un reportaje Acerca de Un personaje Muy enigmático Y apasionante Como es El vampiro Que surge Pues el interés Surge a partir Del romanticismo Gótico Que es a partir De que se Acrescente este interés Que ya Desde hace Mucho tiempo Ha existido Y pues Del concepto De lo sublime Veamos esto A continuación La mitología Del vampiro Es esencialmente Pagana Y precristiana Según el folclor De varios países El vampiro Es una criatura Que se alimenta De la esencia vital De otros seres vivos Al morderlos Al morderlos Y beber Su sangre Transformándolos En vampiros Son seres nocturnos Que tienen la posibilidad De transformarse En un animal Los vampiros Fueron humanos Que se encuentran En un estado Intermedio Entre la vida Y la muerte Ciclos cósmicos Idénticos De creación Y destrucción Periódica Que da origen A la doctrina De transmigración Renacimiento Y reencarnación A través De muchas vidas Dándose las condiciones Más siniestras Y peligrosas Al invertirse Las barreras Entre los muertos Y los vivos Desaparecen Los chamanes Llaman a esto La hora del ensueño Contexto Que ayuda A comprender En la tradición popular A los vampiros Y al reino encantado De lo de en medio Territorio misterioso Y espectral Entre los dominios De los muertos Y los vivos El mito del vampiro En sí Tiene características Chamánicas Al entrar en el trance Y deambular Durante la noche Por lo que el sinónimo existente Por lo que el sinónimo existente En el trance Y en la muerte Así Como el fenómeno del vuelo Del vuelo del alma En éxtasis Son los elementos principales Del vampiro Revelando Su significado Verdadero Dentro del chamanismo Y hechicería Y hechicería Y europea Los seres Con características vampíricas En la antigüedad Son parte del folclor Y de los mitos En casi todas las civilizaciones Desde Egipto Y Sumeria Hasta las culturas Indoamericanas Para muchos pueblos La diferencia Entre vampiros Y demonios Es muy confusa Ya que se cree Los demonios Se alimentan De sangre humana también La atracción Por beber sangre Ha sido la causa De que la historia Sea testigo De muchos casos De personajes reales Con conductas vampíricas Cuya compulsión Se explica Psiquiátricamente A partir Del romanticismo gótico Existe Una preocupación moderna Por el vampiro Generando así Una subcultura Vampirologica masiva Asumiendo Un vigor particular En el campo del cine Y afianzando firmemente Al vampiro En la conciencia popular Reportó Para Misterios Revelados Osiris Un reportaje muy interesante Claro Muy interesante Y sobre todo Tiene dos partes Una parte es Lo que la gente cree Y el mito que existe Alrededor del vampiro Se cree que es un Un ser que habita la noche Que es eterno Que se alimenta De sangre O de energía La realidad Es que realmente Se puede esto Explicar de alguna forma Entendiendo un poco Lo que es la brujería medieval El chamanismo Y pues Diversas transformaciones Que seres Que tienen ciertos Conocimientos mágicos Llegan a adquirir Así es Y bueno Hablando de vampiros Quiero agradecer A mi compañero Mi brother Amigo Dante Rendón Es un excelente diseñador Si Es un regalo Que nos dio Eduardo Para esta nota Es una foto padrísima Más bien El regalo Bueno Nos lo hace Mi compañero Dante Rendón Bueno Tú y Dante En una sesión de fotos Que tuvimos Bueno pues Dante Me hizo un diseño De una fotografía Muy muy padre Que les parece Si ahí lo estamos viendo Ya en su pantalla Es una Una fotografía Pues De un vampiro No está su servidor Ahí arriba de una roca Muy muy padre Así que pues Gracias Dante Y pues Antes de ir a esta Última parte Del programa Con la entrevista Con la última parte De la entrevista Con los contactados Héctor Galicia Y Claudio Arrobalcaba Contactados por Seres de Luz Que van a tener Un campamento Muy interesante Allí en Valía Santiago Es el día 25 y 26 de agosto Este fin de semana Vamos a ir a un promo Porque vamos a contar En Querétaro Con la presencia Del escritor Queretano Rodrigo Gómez Que actualmente Radica en Canadá Él es autor De este libro Titulado 2012 La llave de las revelaciones Ahí lo estamos poniendo En su pantalla Un libro Bastante interesante Que bueno Aborda temas como Profecías Conspiraciones Sectas Cultos Religiones Extraterrestres Metafísica Es un libro Bastante bastante bueno Ya estuvimos regalando En alguna ocasión Este libro Aquí en Misterios Revelados Por parte de Rodrigo Gómez Quien tuvo El agradecimiento Con nosotros De regalar Este libro Y pues sin duda Los comentarios De la gente Que ya leyó este libro Han sido muy positivos Y muy interesantes O sea les encantó Este libro Es de verdad Este Súper completo Y muy recomendable Así es Bueno ahí vamos a poder Ver en su pantalla Con la página Rodrigo Gómez Que es www.revelaciones2012.com Ahí pueden adquirir el libro El libro El libro online Y el libro impreso Bueno pues ahora que venga Rodrigo Que nos diga Donde lo podemos conseguir Aquí en Querétaro Tengo entendido Que en la librería Sancho Panza Ahí lo pueden encontrar Un libro de verdad Muy recomendable No se lo pueden perder Yo lo tengo Yo ya no lo suelto Es una de mis joyas Y pues próximamente Rodrigo Gómez Aquí en Querétaro Impartiendo una conferencia Una interesante conferencia Acerca de lo que es el 2012 Más allá del 2012 Acerca de conspiraciones Y todo este tipo de temas Ahí en el Teatro del Seguro Social Vamos a ver este promo Que les parece Y de ahí nos enlazamos A lo que es la última parte De la entrevista Con los contactados Por seres de luz Y regresamos con más No se lo pierda Está bastante interesante Hola amigos de Misterios Revelados Mi nombre es Rodrigo Gómez Y soy autor de 2012 La Llave de las Revelaciones Y dos libros más Que están por ser editados Y quiero invitarlos Para que asistan a la conferencia Más allá del 2012 Que daré en la ciudad de Querétaro En el Teatro del Seguro Social El próximo 1 de septiembre En esta conferencia Hablaré de lo que está sucediendo De manera oculta En nuestro planeta Y de la relación que existe Entre el 2012 Y temas como Profecías, metafísica Extraterrestres, religión Sectas Y conspiraciones No se la pierdan Va a estar en un momento Muy interesante El próximo 1 de septiembre En el Teatro del Seguro Social Gracias No te puedes perder Esta conferencia magistral Con Rodrigo Gómez Autor Del libro 2012 La Llave de las Revelaciones Este próximo 1 de septiembre En el Teatro del Seguro Social Ubicado En Avenida 5 de Febrero Esquina Avenida Zaragoza Misterios Revelados Patrocinador Oficial El mundo paranormal Al descubierto Al descubierto Bien Dentro de los mensajes Que han podido recibir De parte de estos seres Nuestros hermanos cósmicos ¿Cuál sería el mensaje Más importante Y más bello Que han compartido con ustedes? Bueno Sí Es difícil Ha habido varios Eduardo ¿No? Pero Estamos ahora Hablando en algunos foros Y pidiéndole que la gente Se comprometa Con su propia vida Yo creo que son tiempos Para dejar de creer Como lo hemos expresado Muchas veces El sistema de creencias En el humano Está Muy Muy distorsionado Y Tú lo sabes perfectamente Que la creencia Es la experiencia En ese sentido Hay muchos dogmas Para nosotros Está muy interesante Esta etapa Tantos cambios Que se están viviendo En todas las líneas A nivel mundial Y de repente Romper los paradigmas Romper los dogmas Es muy fuerte Pero En algún sentido Estamos hablando Porque estos tiempos También lo dan para ello Cuando nosotros Estamos hablando Ahora de extraterrestres De seres de luz Estamos hablando De física cuántica Estamos hablando De términos Que en otros años Hubiera sido muy complejo ¿No? Todo este cambio De vibración Por el cual Está atravesando El planeta Y por ende Como humanos Estamos aquí Percibiendo Todas estas vibraciones Más allá De un conocimiento Que nos lleva A entenderlas o no Te diría Que en esencia Estamos pidiendo De mucho Que la gente No crea Sino que compruebe Que cada quien Desde su propio Ángulo de creencia Vaya por su propia Experiencia Y creo que estos tiempos Lo dan Esta invitación Para nosotros mismos Todo esto De lo que Ahorita te comentaba Claudia y yo Lo primero Que hemos querido hacer Es aplicarlo En nuestras propias Vidas He sido una experiencia De vida Como ahorita Te lo comentaba Claudia Donde Pues en Nuestra adolescencia Que fue Lo más intenso Con ellos Desde El plano holográfico El plano sensitivo El plano físico Era como Quedarse en estados Donde a veces No quieres El contacto Con nadie Yo sobre todo Vi muchas veces A Claudia Quedarse en estados Muy Muy Interados De conciencia Donde a veces Tienes que ubicar Dos realidades Donde dices De repente ¿Dónde ubico esto? De hecho te diría Que nosotros Tenemos actualmente Mucha información De la cual Ni siquiera hablamos Porque no tenemos Un marco de referencia Para ubicarla Únicamente Estamos hablando De sensaciones Y ahorita En su ejemplo Que yo te pidiera A ti o a alguien Defíneme Que es el amor ¿No? O a que sabe Dios O a que sabe Un mango ¿No? Yo creo que nada más Se necesita probar Se necesita sentir Y en ese sentido Ha sido Un realizaje de vida Donde En estos últimos años Bueno Decidimos Y de esta información Porque tú sabes Que también Lo hemos dicho En algunos foros Exponer Tu verdad A veces A la opinión pública Pues Es también Muy complejo Y más Hablando de estos temas Yo creo que En nuestro caso Ahora que estamos Queriendo hablar Estamos apoyando Todo este Esta experiencia De vida También con imágenes Y también con resultados Porque hay muchos testimonios Son 14 años De estar trabajando Concretamente En Focotonal Que es donde llegamos Y donde Pusimos en práctica Lo que Muchos años atrás Pues habíamos aprendido En base al contacto Con ellos Queríamos nosotros Comprobar Eduardo Algo que nos ha gustado Mucho en esto Ha sido comprobado Ser muy coherentes Que ese concepto Se lo estamos pidiendo Mucho a la gente Actualmente Sean coherentes Con sus creencias Con su vida Y yo creo que eso Para nosotros Es un gran principio Que abre y mueve Muchas puertas Bueno ya para finalizar Bueno ya para finalizar Tenemos Bueno Tienes Van a tener El evento Allá en Valle de Santiago Un campamento Impresionante Con una conferencia Con un contactado Muy reconocido No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Estamos hablando De Don Oscar A Redondo Que se convirtió a conocer Por las hortalizas gigantes ¿Qué podemos esperar En este campamento El próximo 25 y 26 de agosto? Mira Para nosotros Es un campamento En un tiempo y espacio Mucho muy particular Porque estamos hablando De para nosotros Oscar Es un gran aliado Un amigo Que conocemos Desde hace más de 20 años Que en su momento Nos ha compartido Información también Muy relevante Hemos platicado Con él En La mayor de las intimidades Toda esta información Es de repente Encontrarte Como decía hace un momento Claudio y yo Con otro loquito Obviamente Con este tipo de loquitos Que en su momento Han demostrado Oscar A Redondo Lo demostró En los años 70 Tiene un gran reconocimiento A nivel mundial Y sobre todo Que él Ahora pueda compartir Con toda la gente Que viene Para nosotros Es un gran Gran regalo Porque créeme Que él llevó Toda esta teoría De gigantismo Al microcosmos Que es el cuerpo humano A través de las glándulas Y la verdad Y la verdad Eso a nosotros Se nos hace Extraordinario Que él ahora Lo vaya a compartir Públicamente Con mucha gente Y pueda poder También compartir Estas técnicas Que en su momento Claudio y a mí Nos compartió La verdad La verdad La verdad La verdad Es que Hemos estado Con él Con gente De muchas partes Del mundo Entre ellos JJ Benitez Gente del Japón Que hemos visto Que él Difícilmente Ha accedido A hacer Un trabajo Como el que va a realizar Este 25 y 26 Con nosotros Créeme Que esto Pues ha sido Por la amistad Y por el amor Que nos tenemos Mutualmente Y estamos Haciendo esta cordial Invitación De veras Porque es una gran Oportunidad Para que la gente Pueda Desde la parte De vivenciar Tener esta experiencia ¿En dónde pueden Ponerse en contacto Las personas Que nos ven En estos momentos Con ustedes Para saber No nada más Del campamento Sino también Dónde pueden contactarlos Sabemos que tienen Lo del foco tonal ¿Dónde los pueden Encontrar En internet? Mira Les podemos dar Dos correos El primero sería Incorporación.acua Arroba Gmail.com Y el segundo correo También para información Es Encuentros Bajo 2012 Arroba Hotmail.com Punto Perdón Y el teléfono Acá en Ciudad de México Para información Si quieren Se los doy Con la clave Lada 0155 6267 3430 Epi Bueno pues Ahí la información Quiero agradecer De manera Muy grande Muy afectuosa A Claudia Robalcaba Y a Héctor Galicia Contactados Con los cielos de luz Por esta Por tomarnos Esta llamada Y realizar Esta entrevista Para misterios revelados No hay que perdernos Este campamento En Valle de Santiago Ya lo hemos publicado Ahí en nuestro Facebook Vámonos a Valle de Santiago Porque esto realmente Va a valer mucho la pena Son cosas que no se dan siempre Así que pues Haría la invitación De parte de ellos también Para las personas Que nos ven en este momento Gracias Claudia Y gracias Héctor Por esta información Pues quiero agradecer También a Héctor Galicia Y Claudia Robalcaba Contactados Por seres de luz Por aportarnos Esta información No se lo puede perder Este campamento Realmente Mágico 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 Tres contactados Imagínense usted Que no podrá Vivirse esa noche Estamos hablando De Héctor Galicia Claudia Robalcaba Y por supuesto Don Oscar Arredondo Quien se dio a conocer Por las hortalizas gigantes En Valle de Santiago Hace muchos años Él va a dar Una conferencia Al aire libre Donde por primera vez Va a hablar Acerca de estas fórmulas De estas Bastantes fórmulas Para Realizar gigantismo No solamente En hortalizas Sino En otro tipo De productos Lo interesante aquí Es que en raras ocasiones Él sale Y está en contacto Con quienes Lo buscan Porque son Muchísimas las personas De todo el mundo Que llegan Hasta Valle de Santiago Con la intención De convivir con él Tener alguna entrevista Y en esta ocasión Él se hunde A estas dos personas Y yo creo que Va a estar Mágico el asunto O sea Es algo muy interesante Que la gente No se debe de perder Sí Personalmente Hace diez años Tuve la oportunidad De estar Con Oscar Albondo Con el maestro Alcier también En una meditación Allá en uno De los cráteres En el Valle de Santiago En una de las siete Iluminarias En donde Personalmente Yo casi esto No lo cuento Pero tuve Pero tuve una meditación Tuvimos un contacto Conocer De otra dimensión Así que Muy interesante No se lo pueden perder Este acabamento No dudo que en esta ocasión Nuevamente se den Algunas meditaciones Y si ya de por sí El lugar es mágico Ahora con todo esto Aproximadamente tres horas En la que nos va a compartir Información muy valiosa Que no debe de perderse Y pues quiero agradecer Personalmente También a todo el staff De ciudadipoder.com.mx Por el apoyo Para la realización De este programa Para transmitirlo Cada semana Y traerle lo mejor Del mundo paranormal Al descubierto Mi compañera Osiris El Carlos Cuatro Nos vemos la próxima semana Con más Misterios Revelados Mi compañera Osiris ¡Suscríbete al canal!